www.achiras.net.es, el portal de Girón. Exclusivamente el objetivo que persigue este convenio, no es cierto, es la de fortalecer los proyectos encaminados por el GAC municipal, tanto en los ejes de desarrollo productivo y ambiental. En este marco, pues desde hace algunos tiempos venimos nosotros trabajando con la universidad, como manifestamos una vez más, bajo la modalidad de planificaciones semestrales, en donde a nivel de estos dos ejes priorizados se estipulan actividades específicas en beneficio de los productores, productores del cantón, de las organizaciones con las cuales contamos acá, y también de comunidades que así los requieren. Algunos de los productos que hemos obtenido son procesos de capacitación, asistencia técnica, sino son las prácticas preprofissionales, tanto de ingenieros agrónomos, también de medicina veterinaria, que están acá, en función de los requerimientos de la institución municipal. Hemos trabajado en lo que es todo el manejo y el cultivo de tomate de mesa bajo invernadero, también se ha dado muchas charlas sobre lo que es manejo de frutales, no es cierto, en función de los requerimientos del cantón. Hemos trabajado algunas jornadas de desparasitación de mascotas, tanto lo que es perros, gatos, para un poco medio ir frenando esto que es el crecimiento poblacional, no es cierto, de esto. También en campañas de desparasitación, no es cierto, y vitaminización de ganado a nivel de algunas de las comunidades. En este contexto, señor alcalde, pues ya está por fenecer este convenio. Se ha buscado la posibilidad de retomarlo una vez más en base a los productos que hemos venido obteniendo y del apoyo fundamental que se ha dado a través de esta facultad acá en el cantón. Y se presenta este proyecto para renovación por un plazo de dos años. Realmente, pues, el presupuesto que el GAD estipula, no es cierto, no se encuentra el valorado, porque aparte de lo que es el presupuesto que tenemos nosotros en la certificación, son cinco mil dólares más el IVA, no es cierto, un monto que estipula para los dos años. Esto es un aporte que el GAD realizará para lo que es la adquisición de insumos en función de las actividades, pues, que se contemplan y también, pues, para garantizar la estadía de los estudiantes y de los docentes que vayan a realizar cada una de las actividades. El convenio ya ha sido, como lo manifiesta la ingeniera, realizado ya en ocasiones anteriores, de tal suerte de que prácticamente el contenido es del mismo, señor alcalde, pues, ha ejecutado ya convenios. Se ha coordinado también la parte financiera, de no haber ninguna observación de parte del Iluso Consejo, señor alcalde, sugiero autorizar a usted como representante legal, suscribir, o a los representantes legales, suscribir el convenio con la Universidad de Cuenca. Que la ciudadanía prácticamente está contenta con el servicio, con el apoyo que nos da la universidad.